La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Vamos a hacer un estudio de varios pasajes bíblicos Vamos a hablar en Primera de Corintios, vamos a estar en Efesios, vamos a estar en Romanos Y en primer lugar vamos a comenzar por Primera de Corintios En algunos casos haremos una explicación de algunos pasajes, pasaje por pasaje Pero en otras haremos una mención general Nuestro propósito es que Dios sea alabado y la Iglesia de Dios sea edificada La semana pasada nosotros vimos que En Primera, o en la Iglesia de Corinto Pablo pasó un tiempo de 18 meses en un lugar que tenía dos puertos Y en ese lugar había un gran tránsito de mercancía Y era mercancía que se transportaba de forma marítima Nosotros entendemos que había una gran cantidad de personas pasando por ese lugar Nosotros aprendimos acerca de ese lugar en Corinto Y nosotros vimos esto para tener un contexto en el cual se desarrolla el tema de los dones en esa Iglesia Un lugar donde había personas de tantos lugares hablando tantos diferentes idiomas Gente que conocía de muchas cosas por la gran cantidad de personas Y en medio de un lugar donde la inmundicia y la inmoralidad abundaba Donde los templos a los dioses paganos abundaban Ahí Dios tuvo misericordia y puso una Iglesia Lo cual debe dar ánimo a nuestros corazones De que Dios en su misericordia Ha llamado de toda lengua, pueblo y nación para su gloria Hoy continuaremos con este tema Y vamos a irnos a Primera de Corintios, capítulo 1 Y vamos a comenzar acá Los dones espirituales Así como ustedes saben, yo al final voy a hacer unas preguntas Entonces, en vez de ponerlas al final, las voy a poner al principio Para que cuando llegue el final Usted ya no esté asustado de poder responder a las preguntas Entonces, las preguntas son las siguientes ¿Es sólo el Espíritu Santo el autor de los dones? Apoya esta enseñanza con versículos Esa es la primera pregunta La segunda ¿Cómo sabemos que los dones deben glorificar al Señor? Y en tercer lugar ¿Qué otra palabra se puede usar en lugar de dones? Esas tres preguntas Si usted trae su cuaderno, su lapicero, su lápiz, apúntelas Porque vamos a tener un tiempo para responder a estas preguntas Entonces, las voy a repetir Es sólo el Espíritu Santo el autor de los dones Apoya esta enseñanza con versículos ¿Cómo sabemos que los dones deben glorificar al Señor? ¿Qué otra palabra se puede usar en lugar de dones? Esas tres preguntas para este día Bueno, vamos a comenzar entonces nuestro estudio La palabra dones en primera de Corintios Entonces, en la carta a los Corintios Nosotros encontramos la palabra dones en varios versos Y analizaremos dos antes de llegar al capítulo 12 Uno está en primera de Corintios, capítulo 1, versículo 7 Que dice De tal manera que nada os falte en ningún don Esperando la manifestación De nuestro Señor Jesucristo De nuevo, de tal manera que nada os falta, más bien En ningún don Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo Nosotros vemos en este pasaje Que Pablo está haciendo una afirmación De que el Señor ha dado dones a esa iglesia Y dice que en el versículo 6 Así como el testimonio acerca de Cristo Ha sido confirmado en vosotros Y nosotros vamos más arriba Dice, gracias doy, versículo 4 A mi Dios siempre por vosotros Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús Por la obra del Señor Jesucristo Es que la iglesia de Corintio tiene dones Y está afirmando algo muy interesante Dice que nada os falta La iglesia de Corintio había sido bendecida De una forma muy especial por Dios Con una cantidad abundante de dones Y es algo importante para nosotros Porque es por medio del Señor Que estos dones vienen también a su iglesia Además, estos dones Debían ser usados en la espera de algo Dice el versículo 7 De tal manera que nada os falta En ningún don ¿Y qué? Esperando la manifestación De nuestro Señor Jesucristo ¿De qué nos habla esto? ¿Cuál es el mensaje? Es, sirvamos a Cristo mientras Él vuelve Mientras que Cristo no venga Somos responsables de usar los dones Que el Señor ha dado a su iglesia No debe haber excusa Como aquel hombre que tomó aquella moneda Y la escondió La enterró El Señor llama a su pueblo Que en espera de su venida Su pueblo use los dones que el Señor le ha dado Entonces Es algo importante para nosotros Recordarnos Que si usted no ha puesto en uso El don que el Señor le ha dado Sepa que hoy puede venir el Señor Jesucristo Y pediría acerca de nosotros Si hemos usado aquello que Él nos ha dado También Primera de Corintios Capítulo 7 Encontramos de nuevo esta palabra Don Primera de Corintios Capítulo 7 Versículos 7 y versículo 9 Quisiera más bien Que todos los hombres Fuesen como yo Pero cada uno Tiene su propio don de Dios Uno a la verdad De un modo Y otro de otro Versículo 9 Pero si no tienen don de continencia Cásense Pues mejor es casarse Que estarse quemando Que interesante que aquí aparece también La palabra don Y se refiere A aquella gracia De la continencia Que el Señor ha dado Aquella gracia de la continencia Que Dios ha dado Para no casarse Hay personas que Dios les ha dado Esa gracia Para que No tengan necesidad Como los demás De un matrimonio Debido a la situación Que están Sucediendo en sus vidas Y en este caso La razón es por causa Del ministerio Que estaba llevando Pablo a cabo Pablo en ningún momento Está afirmando O está enseñando Que hay un mandamiento Acerca de la continencia En aquellos que sirven a Dios No Está enseñando Que el Señor Le dio a él Un don particular Para no tener Esa necesidad Y es algo De considerar En nuestras vidas Este don No aparece En las otras listas De dones Pero es un don Que es una fuerza Para vivir así No quejándose De su condición Sino para provecho Del ministerio Que Dios le dio Porque hay personas Que se glorían De esto ¿Sabía? Hay personas Que se glorían Acerca de un don Como este No El don Que Dios Le dio a Pablo En su ministerio Tenía Que ser aprovechado Para el ministerio Del Señor Entonces Acerca de los dones Espirituales ¿Sabíais que cuando Erais gentiles Se os extraviaba Llevándoos Como se os lleva A los ídolos mudos? Por tanto Os hago saber Que nadie Que hable Por el Espíritu De Dios Llama Anatema A Jesús Y nadie Puede llamar A Jesús Señor Sino por el Espíritu Santo Ahora bien Hay diversidad De dones Pero el Espíritu Es el mismo Y hay diversidad De ministerios Pero el Señor Es el mismo Y hay diversidad De operaciones Pero Dios Que hace Todas las cosas En todos Es el mismo Pero a cada Uno Les da La manifestación Del Espíritu Para provecho Nosotros vamos A estar Analizando Los versículos Del 1 al 7 En esta mañana En primer lugar Pablo Comienza Con una palabra Muy interesante Dice No quiero Que ustedes Sean ignorantes Esa palabra Ignorantes Aparece también En otros Capítulos El capítulo 6 Versículo 19 Capítulo 6 Versículo 19 Dice O ignoráis Que vuestro cuerpo Es templo Del Espíritu Santo El cual Está en vosotros El cual Tenéis de Dios Y que no Sois vuestros También la palabra Aparece En 1 Corintios Capítulo 10 Versículo 1 Porque no Quiero Hermanos Que ignoréis Que nuestros Padres Todos Estuvieron Bajo la nube Y todos Pasaron El mar En el versículo 14 Dice Por tanto Amados Míos Huid De la idolatría En estos Dos casos La palabra Ignorancia Tiene que ver Con un sentido De que yo deseo Conocer la voluntad De Dios Yo deseo Conocer la voluntad De Dios Definitivamente En la iglesia De Corinto Había un mal uso De los dones Había un mal uso De los dones Por eso Pablo usa Varios capítulos Para explicar El uso Correcto De los dones Capítulo 12 13 Y 14 Y oigan Estoy incluyendo El capítulo 13 Que interesante Había un mal Entendimiento Del uso De los dones Y yo quiero Hacer aquí Una pregunta Debemos de nosotros De preguntarnos Si es nuestro deseo Saber el don Que el Señor Me ha dado Deseo yo Realmente Deseo que Dios Me enseñe Cuál es el don Que Dios Me ha dado El deseo De los creyentes Es desear Saber la voluntad De Dios No ser ignorantes Nosotros no somos De los que dicen Mire yo no quiero Que usted me hable De esto Yo no quiero Que usted me diga Que hay que servir Al Señor Yo no quiero Que usted me diga Cuál es mi deber Para la iglesia Y para el cuerpo De Cristo Más bien Un creyente En el cual Dios ha puesto Su Espíritu Santo Es una persona Que desea Conocer la voluntad De Dios En todas las cosas Para su vida Y yo te pregunto ¿Alguna vez Ha surgido Esta pregunta En tu corazón? ¿Quiero yo Verdaderamente Conocer La voluntad De Dios Para mi vida En esto? Porque algunos Hemos querido Ser ignorantes Voluntariamente Y hemos amado Querer ser ignorantes Pablo decía Que él tenía Todas las cosas Como pérdida Por la excelencia Del conocimiento De Cristo La excelencia Del conocimiento De Cristo Hermanos Hermanos Que no se diga Entre nosotros Que no deseamos Saber Yo deseo Hermanos Que al final De estas lecciones Que nosotros Vamos a ver Nosotros Reconozcamos Si hemos sido Fieles al Señor En lo que Él nos ha dado O si debemos Arrepentirnos Por haber querido Ser ignorantes Yo le suplico Al Señor Que sea así Que si nosotros Hemos querido Ser ignorantes Señor Perdóname Pero si he sido Fiel Que el Señor Siga usando Esos dones Que Él ha puesto En mi vida Para su gloria Es muy interesante En el capítulo 12 Lo que dice Dice En el versículo 2 Sabéis Que cuando Eras gentiles Se os extraviaba Llevándolos Como se os lleva A los ídolos mudos Y Pablo Pone un ejemplo Gráfico De aquella Ignorancia ¿Alguna vez Usted ha visto Cómo las personas Llevan estatuas Sobre sus hombros? ¿Les ha visto Usted hablar? ¿Les ha visto Usted dirigirse A otros? ¿Les ha visto Usted Mover sus manos O sus pies? ¿O escucharlos? Ellos Ellos son Ídolos Mudos Que no actúan Ni tienen Ningún sentido Ellos no Saben Acerca De la voluntad De Dios Porque son Palo Y yeso Simple y sencillamente Eso Y aquí El apóstol Pablo Hace esta Comparación Ustedes Ya no son Como ídolos Mudos Ustedes No son De esas Personas Que van Para allá Y que no Saben Nada Ustedes Ahora Son Creyentes Y han sido Enriquecidos En el Señor Y deben Desear No ser Ignorantes De la voluntad De Dios Para sus Vidas ¿Para qué sirven Los ídolos? Les voy a decir ¿Para qué sirven? Solo para ser Vistos Solo para ser Vistos Solo para Tenerlos Ahí Porque no sirven Para nada Más No sirven Para nada Los creyentes Son personas Que desean Conocer La voluntad De Dios Para un propósito ¿Sabe cuál es? La gloria De Dios Y la edificación Del pueblo De Dios La edificación Del pueblo De Dios Para eso son Son para eso Los ídolos Están muertos ¿Sabía? Los ídolos Están muertos Son llevados De aquí para allá Pero los que tienen El Espíritu Santo ¿Sabe qué tienen? Ellos tienen vida Ellos tienen vida Él les ha dado dones Y con respecto A esto de la ignorancia Hay algo terrible Con respecto A las iglesias ¿Sabe por qué? Porque las iglesias Han sido Mal enseñadas Y ha habido Tanta mala información Que las iglesias En este momento Están muriendo Por estas causas Vamos a buscar Oseas capítulo 4 Versículo 6 Oseas capítulo 4 Versículo 6 Oseas capítulo 4 Versículo 6 Daniel Oseas Para que No se nos vaya a perder Capítulo 4 Versículo 6 Mi pueblo Fue destruido Porque le faltó Conocimiento Y yo pregunto ¿Cuántas iglesias Han sido destruidas Por falta de conocimiento? Por ser ignorantes De la voluntad de Dios Para sus vidas Entonces Nosotros deseamos Estar plenamente entendidos De qué es lo que dice Dios A través de la Escritura Y esto es importante Para nuestras vidas Porque el asunto De los dones Ha sido llevado Por algo que se llama Las experiencias ¿Sabían esto? En lo que he estudiado Hasta ahora Es como yo me sienta Es que yo me sentí En este éxtasis Y yo pude expresar Estas cosas De eso no se trata Se trata de conocer La voluntad de Dios Y de no ser ignorantes De no ser como Los ídolos mudos Que son llevados De un lugar para otro Y solo sirven Para ser vistos No tiene ningún sentido Entonces Yo debo preguntar ¿Ha sido tú Como una estatua? ¿Ha sido usted Como un ídolo? ¿Que se ha mantenido Indiferente a la voluntad De Dios? Mire Para el mundo No hay ninguna importancia Si usted tiene dones O no los tiene De hecho ¿Sabía usted Que uno de los dones Más especiales Que el Señor Ha dado a su pueblo Es la enseñanza Y la predicación Y que para el mundo Los pastores Son tenidos Como nada? Es increíble Como las personas En el mundo Se refieren A los pastores Y los pastores Son dones de Dios Para la iglesia Para el mundo No le interesan Los dones Pero para el Hijo De Dios Si le interesa Al Hijo de Dios Si le debe Interesar esto En segundo lugar Para nosotros Es muy importante Conocer La fuente De estos dones Vamos a volver A Primera de Corintios Capítulo 12 Primera de Corintios Capítulo 12 Y en el versículo 1 Nos dice algo También muy interesante Entonces dice No quiero hermanos Que ignoréis Acerca de los dones Y nos dice Algo de esos dones Una característica Como son Y nos dice Que esos son dones De que tipo? Espirituales Eso es algo Muy importante Son dones espirituales Provienen directamente De Dios Los dones No se ganan Escúcheme bien Los dones No se ganan No se puede Pagar Por los dones Porque son Espirituales Vienen directamente De Dios Y es algo importante Para nosotros También en nuestra vida Reconocer Que todo viene De Dios Mira Si tú te has Esforzado en tu vida Para obtener una carrera Quiero que sepas Que eso también Viene de Dios Que si tú Has tenido un trabajo Eso es por voluntad De Dios Porque el Señor Te ha dado las fuerzas Y te ha dado la salud Para tenerlas Y te ha dado el conocimiento Todo viene de Dios Pero en particular Esto Estos dones Que son puestos Para la gloria Del Señor Y para la edificación De su pueblo Son dones espirituales Si nosotros vamos Un momento A Hechos Capítulo 8 Hechos Capítulo 8 Vamos a encontrar Un caso muy interesante Que yo creo Que ustedes Lo recordarán Vamos a leer Desde el versículo Este Quince Y tenemos A Felipe Que está predicando La palabra del Señor Los apóstoles También Pedro lo estaba haciendo Y Juan Y nos dice lo siguiente En el versículo 14 Cuando los apóstoles Que estaban en Jerusalén Oyeron que Samaria Había recibido la palabra de Dios Enviaron allá A Pedro y a Juan Los cuales Habiendo venido Oraron por ellos Para que recibiesen El Espíritu Santo Porque aún no había Descendido sobre Ninguno de ellos Sino que solamente Habían sido bautizados En el nombre de Jesús Entonces Les imponían las manos Y recibían El Espíritu Santo Y vienes Lo que pasa En el versículo 18 Cuando vio Simón Cuando vio Simón ¿Quién era este Simón? Este Simón Era un hombre Que en el versículo 9 Nos describe quién es Dice Pero había un hombre Llamado Simón Que antes Ejercía la magia En aquella ciudad Y había engañado A la gente de Samaria Haciéndose pasar Por algún grande Y este hombre Simón Decía que había Recibido al Señor Pero vean lo que pasa En el versículo 8 Cuando vio Simón Que por la imposición De las manos De los apóstoles Se daba El Espíritu Santo Les ofreció Dinero Diciendo Dame también A mí Este poder Para que cualquiera A quien yo Impusiere las manos Reciba el Espíritu Santo Entonces Pedro le dijo Tu dinero Perezca contigo Porque has pensado Que el don de Dios Se obtiene Con dinero Y debe ser Una gran enseñanza Para la iglesia De Dios Que a Dios No se le puede Controlar Hay iglesias Donde ofrecen Los dones Del Espíritu Santo Como si fueran Un vasito De agua Venga Y será lleno De los dones Del Espíritu Santo Algunos Pidiendo 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 Algunos Pidiendo Cosas Hermanos Son dones Espirituales No se pueden Ganar Y no se puede Pagar Por ellos Provienen Directamente De Dios Provienen Primeramente De Dios No son Nuestras Capacidades O el esfuerzo Que nosotros Podamos Tener Entonces En primer lugar Nosotros vamos A Tomar un tiempo Para hablar Acerca de esto Los dones Espirituales Provienen De un Dios Trino Ahí lo tienen Ustedes En la En la filmina Los dones Espirituales Provienen De un Dios Trino ¿Qué significa Esto? Esto significa Que esto Debe reflejar Temor a Dios Si nosotros Vamos A Los versículos 4, 5 y 6 Y si ustedes Son buenos Estudiantes Si son buenos Estudiantes Me van a decir ¿Cómo es que Provienen De un Dios Trino? Yo voy solo A leer Y ustedes Van a captar A ver si Eso es cierto Versículo 4 Ahora bien Hay diversidad De dones Pero el Espíritu Es el mismo Versículo 4 Ahora bien Perdón Versículo 5 Y hay diversidad De ministerios Pero el Señor Es el mismo Versículo 6 Y hay diversidad De operaciones Pero Dios Que hace todas Las cosas En todos Es el mismo ¿Pudieron captar Ustedes al Dios Trino? ¿En cuáles Palabras? Espíritu Señor Y Dios Espíritu Señor Y Dios Y creo Y creo que es algo Importante Para nuestras vidas Porque algunos Cuando hablan Solo del Espíritu Santo O de los dones Asocian solamente Al Espíritu Santo Provienen De un Dios Trino El Espíritu Santo El Espíritu Santo Aplica Directamente Esos dones Pero provienen De un Dios Que es Trino Y ese Dios Debe recibir Toda gloria Y toda honra Y nosotros Lo vamos a ver En un momento Entonces Versículo 3 Versículo 3 Dice Por tanto Os hago saber Que nadie Que hable Por el Espíritu Dios Llaman a tema A Jesús Y nadie Puede llamar A Jesús Señor Si no Por el Espíritu Santo Se puede Imaginar Personas Llamando Al Señor Jesucristo Maldito Eso Significa Anatema Maldito Recordamos Nosotros Cuando Dios Dio la orden Al pueblo De Israel De destruir Jericó Y no tomar Del anatema De aquello Que estaba prohibido Que era maldito Que iba a ser Destruido Y había Personas Posiblemente En Corinto Que haciendo Alarga De sus dones Habían llamado Al Señor Jesucristo Maldito De alguna forma Que nos enseña Esto hermanos Nos enseña Que cualquier Don que Dios Nos da Debe ser llevado En el temor Y reverencia Del conocimiento De Dios Debe ser Llevado En el conocimiento De la persona Del Señor Jesucristo Cuídese De personas Que hablan Solamente De Dios En una forma General Y no hablan Del Señor Jesucristo Como Él Es enseñado En la palabra De Dios Leí en algunos Casos Que posiblemente Esto se refería A lo que ya Venía sucediendo En este En la En los primeros Tiempos De la era cristiana De lo cual El apóstol Juan Ya había Hablado Acerca de esto Si nosotros Vamos a Primera de Juan Capítulo 2 Primera de Juan Capítulo 4 Versículos 2 y 3 Primera de Juan Capítulo 4 Versículos 2 y 3 En esto Conocer El Espíritu De Dios Todo Espíritu Que confiesa Que Jesucristo Ha venido en carne Es de Dios Y todo Espíritu Que no confiesa Que Jesucristo Ha venido en carne No es de Dios Y este es el Espíritu Del Anticristo El cual vosotros Habéis oído Que viene Y que ahora Ya está En el mundo Ya desde ese tiempo Había Personas que hablaban En contra de la persona Del Señor Jesucristo Algunos habían dicho Que el Señor Jesucristo Antes de morir Justo antes de morir Que el Espíritu Santo Había sido quitado de él Y que el que murió En la cruz Fue simplemente Un hombre Y que las bendiciones Espirituales De su muerte No tienen ningún sentido Para la iglesia Porque el que murió Fue solamente un hombre Hablar de tal manera Es una forma Blasfema Hacia Dios Y algunos habían Olvidado Que cualquier don Que se diga Debe ser tenido En el temor A Dios Vean que es interesante Que Pablo Pudo identificar La palabra Maldito O anatema Entre ellos Había un entendimiento De lo que ellos dijeron Y nosotros ahora Vamos a hablar Más adelante de esto Pero ustedes han visto Que muchos Cuando hablan Acerca de dones Como el don de lenguas Hablan con palabras Raras y extrañas A mi a veces Particularmente Me da miedo Que vayan a decir cosas Y usen palabras Que ofendan El nombre De Dios Nosotros vamos a ver Que lo que hoy Se practica Como lengua No es lo que En la Biblia Se llaman lenguas O el don De lenguas Nosotros vamos a hablar De eso Pero vean el cuidado Que hay que tener Cuando uno expresa O manifiesta Los dones Que el Señor Le ha dado Deben ser llevados En la reverencia A Dios ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Lo que hace Es glorificar a Cristo Dice la Biblia En Juan 16 14 Él me glorificará Porque tomará De lo mío Y os lo hará Saber El Espíritu Santo Glorifica a Cristo ¿Cómo es posible? Que en medio De la iglesia Personas hayan dicho Que Cristo era maldito Esto significa Que esas personas No conocían Al Señor Jesucristo ¡Qué terrible! Debe haber Un temor Y una reverencia Cuando somos Guiados Por el Señor Y cuando una persona Dice que tiene El Espíritu de Dios Lo lleva A glorificar Al Señor Jesucristo Ese mismo versículo Nos dice algo Muy importante Dice Y nadie puede Llamar a Jesús Señor Si no por el Espíritu Santo La otra parte De este verso Nos llama A considerar Que nadie Puede Hacer Que un ser Humano Pueda Expresar Una convicción De señorío En su vida A no ser Por el Espíritu Santo Nadie Puede ver El reino De Dios Si no ha nacido De nuevo El Señor Da su Espíritu Santo A los que creen En Él Nada más Solamente Solamente Aquellos que tienen El Espíritu Santo En su vida Reconocen Al Señor Jesucristo Como Aquel que tiene Todo dominio En su vida Nada más Todo esfuerzo Humano Es vano Si Dios No cambia A los hombres Por su Espíritu Nadie Puede ver El reino De Dios Si no ha nacido De nuevo Y esto Me hizo pensar En algo muy importante O considerarlo Tal vez Si no es parte De este estudio Pero hay gente Que cree Que cuando Venga el Señor Jesucristo A llevarse Su iglesia Y después Entra un tiempo De tribulación Que el Señor Va a llevarse Su Espíritu Santo Entonces Por esa razón Ya la iglesia No va a estar Y hacen una serie De consideraciones De esto Y después En el tiempo De la tribulación Que algunos Serán salvos Yo pregunto ¿Cómo podrán Ser salvos Si no está El Espíritu Santo? ¿Cómo podrán Ser salvos Si solamente Por el Espíritu Santo Una persona Puede llamar A Jesucristo Señor Verdaderamente Y cuando hablamos De este señorío Estamos hablando De una persona Que se ha rendido Totalmente Al Señor Jesucristo Porque hay algunos Como dice la Biblia Que le llamarán Señor Señor Pero no hicieron Su voluntad Entonces Entonces si nosotros Llamamos al Señor Jesucristo Señor Asegurémonos De que no queremos Ser ignorantes De la voluntad De Dios Para nuestras vidas Usted nota Una persona Que llama A Jesucristo Señor Cuando tiene Un deseo De conocer La voluntad De Dios Cuando hay gente Que dice ¿Usted reconoce A Jesucristo Pero no hace La voluntad De Dios No le crea No le crea Los que realmente Tienen a Cristo Como Señor Desean hacer La voluntad Del Señor Muy bien Entonces Vamos a continuar En nuestro estudio Acerca De los dones Entonces Capítulo 12 Versículos 4 5 6 Y 7 Pues hemos visto La fuente Vienen de un diostrino Son expresados En temor reverente Orden Y exaltación De Jesucristo Los dones No están aparte De la doctrina Y la persona De Jesucristo Como nosotros Hemos visto Deben exaltar Al Señor Jesucristo Seguimos Definición De la palabra Dones Entonces Nosotros Ya hemos visto Que es una obra Trinitaria Espíritu Señor Y Dios Espíritu Señor Y Dios Ustedes son Buenos estudiantes Ahora vamos A hablar Acerca De la palabra Dones La palabra Dones En el griego Es la palabra Carismatón Es la palabra Que ustedes ven Ahí en En la pantalla Carisma De donde viene La palabra Carisma Carismatón El vocablo griego Nos habla De dones De gracia Que no se ganan No se pueden Son dones De gracia Y cuando nosotros Pensamos En los dones Muchas veces Nosotros pensamos O lo que se nos viene A nuestra mente Es la palabra Capacidades Yo tengo La capacidad De hacer esto Y la primera palabra Que aquí aparece Es dones Dones de gracia Y esto Debe llevarnos A considerar Lo siguiente Son Regalos De Dios ¿Has considerado Eso? Que son Regalos De Dios Son Dones De gracia No Los merecías No Te los ganaste Son Regalos Que vienen De Dios Y cuando uno Considera Eso en su vida Cuanto aprecio Debe tener Por lo que el Señor Le ha dado Es como el hombre Que considera A su mujer Como un regalo Es como la madre Que considera A sus hijos Bendiciones Porque el Señor Se los ha dado Igualmente Los dones Son regalos De Dios Con cuanta humildad Debemos Andar Delante de Dios Nosotros No debemos De exaltarnos Por estas cosas Ni ponernos Unos Encima De los otros Porque el don Que usted tiene Se lo dio a Dios Como me lo dio a mí Si alguien Te exalta Que sea el Señor Pero no tú mismo Porque Que el que se humilla Será Exaltado Entonces Nosotros tenemos Que nos habla De capacidades Regalos De Dios En tal caso Nosotros debemos De vivir agradecidos Con Dios Con los dones Que Él da Y si el Señor Le dio a un hermano Cierto don Y a mí No me lo dio ¿Qué debo hacer yo? Agradecerle Porque el Señor Se lo dio a él Agradecerle Debe ser agradecido Con el Señor Por los dones Que Él aún Ha dado a otros Si el Señor Ay yo veo a ese hermano Que tiene una capacidad De enseñar Y la gente Así como que se ve Que absorta Ahí en lo que Él enseña Yo quisiera Tal vez el Señor No te lo dio a ti Pero Él te ha dado Otras Y debemos de agradecer Señor Gracias Porque tú le diste Ese don A ese hermano Gracias Tesoro en Dios La otra palabra Que nosotros tenemos ahí Y que está En el versículo 5 Dice Y hay diversidad De ministerios La palabra es Ministerios O servicios Y es la palabra Diaconión ¿Cómo que le suena Esa palabra? Diácono Correcto Diácono Ministerios Ministerios ¿Para qué? Para nuestro beneficio ¿Qué hace un diácono? Un diácono sirve Eso nos debe dar Un entendimiento De los dones Que Dios nos ha dado No son para Nuestro provecho Son para provecho De la iglesia Son para servir A otros Son capacidades De servicio No son puestos Para la grandeza De un hombre En tercer lugar Tenemos la palabra Operaciones Versículos 6 Y hay diversidad De operaciones Pero el Dios Que hace todas las cosas En todos Es el mismo Operaciones La palabra es Energematón ¿Cómo que le suena Esa palabra? Enerqué Como energía Como energía Exactamente Efectos Energía Viene Dios por su espíritu Capacitando Es Dios Por medio de su espíritu Que da poder Él da poder Nosotros vemos Nosotros vemos esto En el verbo Que sigue Dice Y hay diversidad De operaciones Pero Dios Y después dice Que hace Que interesante ¿Verdad? Que hace Todas las cosas En todos Es Dios Y en su fuerza Que las cosas Son hechas Es en sus fuerzas Es Dios Actuando Para beneficio De su pueblo La otra palabra Que nosotros tenemos Ahí son En el versículo 7 Pero a cada uno Le es dada La manifestación Del espíritu Para provecho ¿Y qué es esto De manifestación? La palabra Es Panerosis O exhibición ¿Manifestaciones De qué es Que yo tengo Que exhibirme Cuando estoy Dando los dones ¿Qué será eso? ¿Debo hacer Un despliegue De mis capacidades? No hermanos Son manifestaciones Del espíritu Son manifestaciones Espirituales ¿Será que todos Me vean? No Nosotros debemos De considerar Que este Capítulo 12 Tiene un Capítulo Que le sigue Que es el Versículo 13 Y que es el Capítulo Que nos habla Del amor Y en ese Capítulo Dice Que el amor No busca Lo suyo No son Manifestaciones Para yo expresar Ay que hermano Y que No son para eso Son manifestaciones Del Espíritu Santo Para que Dios Sea glorificado Para eso es Que cuando vean Que ese hermano Expresa Esas manifestaciones Los hombres Den gloria a Dios Como cuando Cristo sanaba Y los hombres Daban la gloria A Dios Debe de hacerse así ¿Cómo el mundo Puede ver Que Dios Está en medio De nosotros Por medio De los dones Haciendo funcionar La iglesia ¿Cómo es que Nosotros Nos hemos mantenido Como iglesia Hasta el día de hoy Hermanos Porque el Espíritu Santo Ha estado obrando Entre nosotros Por eso es que Nos hemos sostenido Como iglesia ¿Por qué el mundo Ve una iglesia Que continúa aquí? Porque el Señor Nos ha dado Para continuar Por medio De su Espíritu Que el mundo Ve algo espiritual En nosotros Decía Juan 17 23 Yo en ellos Y tú en mí Para que sean Perfectos Unidad Para que el mundo Conozca Que tú me enviaste Y que los has amado A ellos Como también a mí Me has amado Hay un don Excelente Que es el don Del amor Dado a su iglesia El mundo Tiene que conocernos En medio De ese amor Expresado Aquí en esta iglesia Los unos por los otros Dijo Gemax No tenemos Dones espirituales Para que otros Miren con gran asombro Nuestras capacidades Y habilidades Sino que Vean Al Espíritu Santo En medio Nuestro Y alaben A Dios Por su gracia Y su gloria Para eso Se nos han dado Estos dones Y estas manifestaciones Para terminar Quiero decir Lo siguiente Versículo 7 Pero a cada uno Les dada la manifestación Del Espíritu Para provecho Sabía Que todos Tienen un don De Dios Que al menos Todos Tenemos Un don De Dios Y a cada uno En particular Pero a cada uno Es Dios Es Dios Por medio De su Espíritu Que ha dado Los dones A la iglesia Decía El pastor Salvador Gómez Con respecto A esto Que él pensaba Que Dios Que Dios Por su Espíritu Que ha dado Los dones A su iglesia Por medio De su Espíritu Para que nosotros No escojamos Porque si a nosotros Nos tocara Escoger Los dones Yo quiero Dos de aquel Y tres de este Me gusta Ese no me gusta Mucho Porque es que Es como muy bajillo Y nadie me va a ver Entonces mejor Escojo aquel Que es más Ese si lo notan A uno Pero el Espíritu Santo Le dio a cada uno Conforme él quiso Conforme él quiso Dios quiso Darte a ti Según A cada uno Y yo quiero Que esto quede grabado En sus corazones Y en sus mentes Que Dios Te ha dado un don Si tú tienes A Jesucristo Como tu Salvador Y tu Señor Dios te ha dado un don Y yo pregunto ¿Qué hacen Las personas Cuando se quedan En sus casas Y no desean Estar En medio Del pueblo De Dios ¿Cómo Y de qué manera Manifiestan Los dones Que el Señor Les ha dado? Yo me quedo aquí Mejor en mi casita Tranquilo Y allá ellos Yo aquí No molesto a nadie Yo me alimento Del Señor Y ¿Cómo? Porque son puestos No para tu provecho Sino para provecho Del pueblo De Dios El amor No busca Lo suyo Para provecho Del pueblo Para terminar Quiero terminar Con un relato Una historia Que escuché Muy hermosa Cerca de esto Dicen que una mamá Estaba muy preocupada Porque su hijo Estaba en la escuela Y había una obra De teatro Que iban a realizar Y ella sabía Que su hijo No era una persona Que tenía mucha capacidad Para memorizar Y para habilidades expresivas No era muy 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 Le daba temor A veces Estar enfrente De otros Y entonces Ese niño Esa mamá Tenía miedo Y ella pensaba ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar Cuando repartan Los papeles De quién va a hacer esto Y quién va a hacer lo otro En la obra de teatro? Ese día Con un poco de temor Fue a recoger a su hijo Al salir de la escuela Y vio a su hijo Correr Con una alegría Hacia ella Mamá Mamá ¿Sabes qué? Me dieron el papel De aplaudir Mamá Hermanos El Señor A los dones A su iglesia Sea grande O pequeño El Señor Lo ha dado Y nosotros Sabiendo la fuente De quien vienen Esos dones Como ese niño Debemos estar agradecidos Porque el Señor Nos ha dado Debemos de vivir En contentamiento Con Dios Si Dios me dio Este a mí Amén Y se le dio Ese aquel Amén Y contentos Con lo que el Señor Nos ha dado Como ese niño Contentos Y agradecidos Con el Señor La próxima semana Continuaremos Pero ustedes Tienen que responderme Tres preguntas Entonces Quiero hacerlo Voluntariamente Y si no voy Dedocráticamente Quiero preguntar La primera ¿Quién se atreve Con la primera? ¿Quién levanta su mano? ¿Es sólo el Espíritu Santo El autor de los dones? A ver María Muy bien Perfecto Ok ¿Cómo sabemos Que los dones Deben glorificar al Señor? ¿Cómo sabemos eso? Hay algo En lo que hemos estudiado Que nos diga eso Que nos están Aparte De la enseñanza De Jesucristo De la persona De Jesucristo ¿Cómo sabemos Que los dones Deben glorificar al Señor? A ver Juan Con temor Y reverencia Exactamente Porque dice Nadie puede llamar A Jesús Señor Si no Por el Espíritu Santo Muy bien ¿Qué otra palabra Se puede usar En lugar de dones? La última ¿Quién? Levantando su mano ¿Qué otra palabra Se puede usar En lugar de dones? ¿Qué? Regalos Capacidades ¿Otra palabra Que aparezca En Primera de Corintios 12? ¿Cuál? Ministerios Ok Operaciones Ok Muy bien Que el Señor Les bendiga hermanos Continuaremos el próximo domingo Gracias por ver el próximo domingo ¿Qué otra palabra ¿Qué otra palabra ¿Qué otra palabra